Yo sé que estás cansado de ver tantos videos donde nada más te quieren vender un libro, vender este producto cosmético, esta crema, para que se te quite el acné así de rápido y nada te funciona. ¿Sí o no, carna? Yo te voy a decir cómo cubre mi acné en seis meses. ¡Oh! Seis meses, qué hueva, güey. Es un chingo de tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas buscando esa solución mágica del día siguiente de en una semana? No, ni nada funciona porque no funciona. ¿Qué es la causa de raíz? Te la voy a decir aquí. Aquí es tu alimentación y la evidencia científica lo propone. Déjame te cuento rapidito mi historia para que sepas cómo es que esto funciona. Primero que nada, Gil niño de 12 años le salen dos granitos en la frente. Desde ahí empezó mi acné y por los próximos seis años tendría el acné quístico más profundo que yo había visto en personas. Que sé que hay gente que lo tiene peor, pero yo en persona nunca había visto tal acné y me sentía la chingada, deprimido, no tenía autoestima, no tenía confianza. Entonces en 2015 por fin se me ocurrió ver esta evidencia y sabía que la leche, que los lácteos, que todo esto causaban el acné. Entonces limpí un poco mi alimentación y en unos seis, ocho meses mejoró bastante. Entonces dije, ¿sabes qué? Ya lo curé. Y ¿saben qué hice? Volví a la misma dieta de antes de cenar hot dogs en la noche, desayunar cereal con licuado, comer pescado y verduras como algo saludable. Yo iba a los gimnasios y siempre me decían, come carne, come pescado, come leche, come huevos. Todos estos productos animales que te van a hacer crecer masa muscular. Entonces yo quería estar más fuerte y más grande y volví a tener el mismo acné de antes. Entonces el 7 de agosto de 2017, después de ver toda la evidencia científica, después de darme cuenta que puedes ganar masa muscular sin comer animales, decidí hacerme vegano. Wow, wow, wow. Yo no voy a hacerme vegano. Déjame salgo de este video. Cálmala, cálmala, ¿ok? En tan solo seis meses de seguir una dieta vegana saludable, mi piel estaba más limpia que nunca. Ahora lo único que me queda son marcas de acné y ya llevo casi tres años siendo vegano y solamente me sale uno que otro acné porque hay alguna que otra vez también como porquerías, aunque sean veganas, ¿no? Esa es mi historia. Si tú crees que seis meses es un largo tiempo, cuando sientas esa piel limpia y suave, no se te va a hacer una locura comer de esta manera. Déjame te digo, basado en evidencia científica, las reglas básicas que vas a tener que seguir. Si puedes comer avena, que tenga fibra, más vegetales, más leguminosas, que eso también te va a dar proteína y te va a quitar todas tus preocupaciones de nutrientes, pero que te dé más fibra, que no sea azúcar simple. Entonces, que sean azúcares con fibra, como camote, como verduras, todo eso, ¿no? Entonces, eso es básico. Una de las reglas más importantes es el ratio de omega 3 a omega 6. ¿Por qué? Porque los omega 6 tu cuerpo los usa para inflamación. Es bueno. Cuando te golpeas, cuando te cortas, se tiene que inflamar tu cuerpo como una respuesta inmunitaria que sí funciona y es excelente. Las grasas omega 3 son antiinflamatorias. También se usan para bajar el nivel de inflamación. Entonces, las dos tienen su función. Y las dos son buenas. Y las dos son esenciales. Y necesitas comerlas. Pero cuando el balance de omega 6 a omega 3 está salido de control, cuando comes mucha carne, pollo, todo tipo de carnes, huevo, leche, aceites vegetales, inclusive, todos esos omega 6 van a estar causando toda esa inflamación en tu cara. Todo ese sebo es con una combinación de grasa y de, ¿sabes? Esa piel grasa que tienes no es que así hayas nacido. No son tus hormonas. Es el omega 6 que comes. Entonces, consumir más omega 3 y poder llegar a un nivel donde están más o menos parejos el omega 6 que el 3. ¿Qué es omega 3? Ok. Alimentos como linaza, chía, que son las semillas, aguacate, verduras y legumbres, inclusive tienen omega 3. Y de hecho, el aceite menos peor vegetal sería el de canola porque tiene la mayor cantidad de omega 3 a omega 6 que todos los demás. Yo, si una semana empiezo a usar aceite de soya para freír mis guisos de carne vegana, me sale acné. Así de rápido. Pero si eso es de canola, estoy tranquilo. Entonces, nadie me está pagando otra vez. Les voy a decir de aquí el mito del aceite de oliva. Bueno, sigue siendo una gran cantidad de omega 6 para el acné. Pues el aceite de oliva no sirve. Básicamente es eso. Que tus grasas sean más saludables. Ahora también me van a decir, no es cierto, no es cierto. El acné no es de la alimentación. El acné es hormonal. ¿Tú crees que tu alimentación no afecta tus hormonas? Te presento la nutrigenómica. ¿Cómo los alimentos que tú consumes afectan a tu cuerpo y a tu genoma? Si tú consumes ciertos alimentos, ellos van a cambiar tus hormonas para que esas hormonas puedan producir ese acné. Sí, el acné sí es hormonal, pero es causado por alimentación. ¿Y sabes qué alimentos, para empezar, ya tienen hormonas? Esto todos lo sabemos. Los lácteos, todo lo que viene de una vaca tiene hormonas para que el bebé de cerrito crezca inmediatamente. Y crezca hacer una cosota así. Entonces, esa hormona de crecimiento y también MTOR, bueno, están los estudios abajo, van a hacer que haya esa inflamación en tu cara. ¿También crees que las gallinas son así de gordas naturalmente? No, se les inyectan hormonas. Entonces, si de por sí esos alimentos ya tienen hormonas, luego van y afectan tu genoma y alteran tus hormonas de crecimiento. Tus genes, te ves más viejo. Yo comía, durante 18 años yo comí, fue el más carnívoro de todos. Y se nota en mi cara, todos me dicen que parezco de 30 y tengo 21 años. Claro que el acné es hormonal a base de la alimentación. Otros van a decir, no, el acné es hereditario, es totalmente normal, siempre pasa en la adolescencia porque las hormonas se están alteradas. No. Bueno, existen poblaciones libres de acné. Obviamente son indígenas que comen plantas, un poco de carne cuando pueden cazar algo y nada de alimentos procesados. Entonces, el acné no es algo normal, no lo quieren normalizar. Ahora otros me van a decir, oye, pero es que yo como carne, yo como así bien mal y no me sale acné. Bueno, te presento la nutrigenética. Nutrigenética, ¿cómo tus genes reaccionan a los alimentos? Ok, nutrigenética y nutrigenómica, bueno, es un tema de nunca acabar y es un tema muy nuevo en la ciencia. Hay gente que fuma toda su perra vida y no le da cáncer de pulmón. ¿Por qué? Por sus genes, están en la minoría. Tienen los mejores genes para eso, ¿no? Cada quien reacciona a los alimentos diferentes. Entonces, si a mí me sale acné, a otra persona le da diabetes más fácil. A otra persona le da hipertensión más fácil. A otra persona engorda más fácil. Entonces, todos reaccionamos a este tipo de mala alimentación de una manera diferente. Tener obesidad no es normal, tener diabetes no es normal, tener hipertensión no es normal, tener acné no es normal. Nada de esto es normal. Es normal porque tú comes así toda tu vida y piensas que es la manera normal de comer, pero no lo es. Entonces, si cuidas tu alimentación, vas a ver que la normalidad es no sentir nada, no tener ningún problema. Entonces, sí, la alimentación puede dictar cómo te mueres, cuándo te mueres, qué te pasa en la cara, cómo vives durante tu vida, si vives feliz. En serio, desde que se me fue el acné, mi vida es diferente. Y créanme, yo nunca he dicho que la carne no sabe bien. Las técnicas que se hacen hoy en día para usar la carne y hacerla de esta manera, para que sepa de esta manera, siempre fueron unas delicias. Pero si a mí me dieras a elegir entre tener ese placer en la lengua de unos cuantos minutos y después volver a mi vida normal, a tener el placer de no tener que ponerme maquillaje, de poder salir a la calle, de poder acercarme a la gente y no tener miedo o estar incómoda que me están viendo mis jodidos granotes, para mí eso no tiene precio. Y por eso jamás volvería a comer carne o dejar de ser vegano, porque en cuanto voy a un restaurante y pienso que tienen una opción vegana y me la como, y luego resulta que le echaron huevo o algo así, no me di cuenta, un accidente vegano, el día siguiente ya tengo un grano. Así, así de rápido es. Así de rápido es. Entonces, es así el video de hoy. Si aprendieron algo, espero que por favor pongan esto en práctica y en seis meses vengan y díganme cómo está su piel. Es así el video de hoy. Chao.